¡Suscríbete al canal! Las placas tectónicas, al chocarse, sobreponerse o deslizarse, producen movimientos bruscos y hacen terremoto o movimientos suaves y hacen temblores. ¿Y cómo se midió un terremoto? Pues con un sismógrafo. ¡Vamos a hacer uno! ¿Vamos, hijo? ¿Qué vamos a construir un sismógrafo? ¡No! ¡Es un sismógrafo! Necesitaremos una caja de cartón, cordel, un cortador, cinta de papel, un marcador de punta fina, plastilina, un gancho de ropa, dos elementos pesados y alambre eléctrico. Iniciamos haciendo unos cortes a la caja. Lo voy a hacer yo porque es una operación delicada. Bien, con un trozo del alambre, lo doblamos por la mitad y hacemos dos ganchos para soportar el marcador. Ahora colocaremos las cuerdas que soportarán el marcador. Y ahora colocamos el marcador en la caja. Ahora vamos a agregarle peso a nuestro sismógrafo. Tú coloca esos dos aleros que son pesados en la parte de abajo para hacerlo estable. Y tú colócale plastilina en los extremos del alambre para hacerlo más sencillo. La cinta de papel la montamos en un sencillo soporte de alambre previamente. ¡Sí funciona! Pero la niña sale recta. Usaremos este soporte para simular el movimiento inestable de la Tierra. ¡Vamos a probarlo! ¡Listo! ¡Ahora esperemos que tiemble! ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Ah, no! Mejor vamos a simular un... ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo muevo la mesa! ¡Sí! ¡Yo muevo el mundo! ¡Eso! ¡Hicimos un sismógrafo! ¡Qué divertido! ¡Inténtalo tú en tu casa! ¡Vas a hacerlo! ¡Chau, chicos! ¡Hasta la próxima!